¿Eso es baño? Los amarillas se quedaran en el lugar Se esta roceando por algún lado Verificado y suscribiéndose boloto En ese prime lo puedes conseguir Toma, tumbao Me abren baño eh Vale Cúbreme Cúbreme ventanas, yo te cubro aquí la del baño Si hay un drone por aquí pero no se donde esta No entero ni de media, no se donde ponerme La normal muerte Esta en Rapper inverso, por la posición de la ventana Como la habilidad del Vigil ¿Ha entrado? Muerto Ace Tengo Sedox Sedox en baño Vale, amarillas 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 Voy a rotar a ver si me aguantáis Esta loco Leonrique Se va a la caza Mierda, voy Buenisima Te cubro la dronera ¿Eh? Tema de las dos Tienen más flores Te lo voy a cubrir Roto Techo, 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 techo Ah! Ahí ya va a estar más jodido No, eso ya no lo puedo decir No me enjere Cuidate quieto Se me olvida siempre hacer este puto agujero Si Enrique fuera comediante se muere de hambre Pero bueno Amarillas Pero bueno ¿De que vas? Uno en piano Otro en main Hay uno en amarillas Si Lo tengo yo en amarillas Vamos corriendo por main Muerto amarillas Coño Asistencia Lo voy a ver en techo Este punto me parece súper entretenido de jugar Eh, matáis con un c4 Baja amarillas Vale Me matáis con un c4 Vale nada Papas amarillas uno El otro va por caracol probablemente Si Me piro Voy a jugar el maestro Seguro para afuera Seguro para afuera Pero guay yo me voy a jugar el maestro Muerto Eh caracol Ah donde vas a por la kill Mira como iba corriendo a coger la kill ¿No tenemos ya a ver? Va estamos chalados ¿Qué? ¿Porque llevo pistola? Oh jesucristo Joder Voy smoke pistola tío Pareco imbécil Vale abre envisa Vale uno por viso El amarro arriba Muerta la llana ¿Se la ha tumbado allá o...? Si se la ha tumbado en la calle Muerta larga una Ah el amarro Joder se prueba con fuego personal El otro Está bajado por caracol Creo que No Ha entrado el otro creo que también Ha entrado el otro Si Main main Todos están ya como medio grifeando eh No 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 dropeis No dropeis Vale No dropeamos Trajiste el mal Trajiste el mal Trajiste el mal Mira ves el fuego Ese fuego Ese eres tu El mal Afro No dropeis Soy yo de siendo la muerte los drones Soy yo deseando la muerte los drones No Ah pues ten en pu... En contra pres 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 Joder nadie hace respawn en la ventana es esto ¿Que juanose? Deja de hacer respawn Gracias Y tú también, deja de hacer respawn Están todos haciendo respawn Está abajo la Arunis, está abajo La Thunderdick Cúrame, va El pulse en escaleras Olo, vaya pre-fight me ha pegado Al compañero de turno Esto no está, ¿no? Está abajo Entra, entra, entra Vale, está abajo Venga, chavales Saludos ¿Y el pulse por dónde habrá venido? De los cojones de plantar El pulse está abajo esperando que plantes ¿Puedes salir al balcón? Bueno, no, es que ahí no Oh, lucky Te encontró ¿Cómo tiene que ser O sea, tiene que ser una humillación muy brutal Estar haciendo spawn y que te maten por la espalda Tío Voy a entrar Se ha bajado ¿Una persona? Era Capkan Lo que has visto Era el Jager No lo sé Ni una cabeza ahí Muy estirada O algo moverse Maestro tocado Se ha ido de mi web No ha estado ni abajo ¿Pero qué hace? ¿Dónde está? Estaba en baño, tío En baño El Capkan Voy a tirar una flash ¿No más? Bueno Eh, tengo humos No, no más No, no más Lo decía no más Oh, perdón Uno, baño, baño, baño Uno Baño ¿Muerto? Buena info, tío Es que no pueden rotar ahí Esa cosa es una mierda ¡Joder! Hacerlo, tenemos que hacerlo en piano Voy por amarillas Está cerrado eso No me jodas Eh, de verdad, tío Uno en visa Hay uno en baño Otro en visa Y el otro en na Me la tumba, tío ¿Detrás de la bomba? No ¡Ay, Cristo, rey! ¿Tran? ¿Qué está haciendo? ¿Metón de esos en dronear, el imbécil? Sí Ha ido a full Buena, 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 buena Estoy un poquito Joder Le he dado la última bala, tú Vale, vale Está muerto el señor Bueno Rappel de conector, el otro Es que, exacto No puedo por el Si le sale Fran y Mousy Si le salís a la vez Lo matáis Pero no salgáis uno a uno No hay puntitos, eh Joder, qué mal Cómo le han faileado a la llana, eh Vente al club de uno de vida Yo tengo menos uno de vida que tú ¿Le habéis dado algo? No No, no te has podido Pues espérate Espérate Está quemando el bandit No hay nada reportado, eh Creo que está manando Dale, dale Dale, dale, dale Pues sí, sí Está el bandit Nada, nada, ya abierto, ya abierto Gracias, ¿es? Ah, que el bandit es el... Es el bueno Es claro, es el bueno No iba a poner bandits Porque es el bueno Tiene que matar Mueven al de furgo Vale Detrás de... Sí, sí, lo has oído bien Remur, está ahí Hay uno aquí arriba, chicos T4 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 G4 T4 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 T2 T4 T4 T5 Sí, detrás de la columna, cien por cien es el lesión. Y jugamos contra carros, ¿eh? Tu verías, el bandit. Tienes un minutazo, ¿eh? Eh, pero que hay uno detrás que yo... ¿Es muerto, bandit? ¡No! Me meto el de columna. Maestro, está en la otra habitación, en... ¿Ves? Lo dije, lo dije. Es que había escuchado... En servers. Podéis entrar, maestro. Maestro en servers. Hostia, que huevos. Salte, salte. Salte, 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 salte. No dudes, no dudes. Vale, te podemos decir, ¿eh? Te podemos decir. Déjalo, déjalo, déjalo. Te va a salir a matar, ¿eh? Te va a salir a matar. Vale, está dando el defuser, no lo defusea, ¿vale? Sale a matarte, sale a matarte, ya sale. Vuelve al def... Está defusando. Detrás del coche. Detrás del coche, corre, corre por él, corre por él. ¡Buena, buena, buena, buena! Había yo que Franza. Yo me veía con esta partida perdida. Ana, en cuanto... En cuanto has matado al... Sí, tío, el bandit una vez que estaba muerto estaba... Ah, no, no, no.